Y bueno, la sindicatura suspende a 26 funcionarios públicos, sobre todo de seguridad pública municipal. Esto con lo que se ha dado en la política de depuración de los cuerpos policíacos. Lo mencionó el mismo secretario de seguridad pública municipal, César Santi Esteban Gastelum. Trabajamos con sindicatura de una forma muy estrecha para proporcionar todos los elementos, para que todas esas quejas, esas denuncias ciudadanas sean atendidas y se integren a los expedientes para poder terminar con el proceso de depuración que tenemos. La Secretaría de Ciudad Pública tiene en operativos, te diría, de 600 a 600 elementos. Tenemos 23 delegaciones con personal en delegaciones que no había recibido ni siquiera la institución básica formativa de policía municipal. Entonces, eso da lugar a muchas intervenciones que tienen que ser a veces reclamadas por los ciudadanos. César Santi Esteban habla acerca precisamente del trabajo conjunto que lleva con la sindicatura de los elementos suspendidos ahí en la corporación. Aproximadamente 26 elementos han recibido por parte de la sindicatura situaciones de suspensiones hasta remoción de instituciones. O sea, algunos en el momento de iniciarse el procedimiento han decidido renunciar. Y eso me da gusto, porque saben que vamos a llegar al final. Saben que no lo vamos a estar de alguna manera sosteniendo. Pero te debo decir que no se han hecho situaciones de naturaleza que se daban anteriormente. Gente suspendida que tenías que volver a reinstalar y pagarle cantidades exorbitantes por alguna deficiencia procedimental. La gente que ha salido hasta ahorita ha tenido que cumplir con la ejecución de lo que se le ha definido y no tenemos responsabilidades en ese sentido. O sea, se ha actuado de una manera legal con el derecho de defensa, claro. Ellos tienen todo el derecho a comparecer y defender sus intereses. Pero las situaciones que se han dado de definitividad están cumplidas. Además de que también se lleva un programa, sobre todo de detección, de que algunos elementos pues estén incurriendo en las drogas. Por lo tanto, pues existen exámenes toxicológicos o lo que son los antidompe. Por su parte, sindicatura hace unos exámenes aleatorios, toxicológicos. Sindicatura debe haber exterminado más de 300 o 400. Pero nosotros, para poder revalidar la licencia colectiva para el uso de armas de fuego, ya tuvimos que hacer el toxicológico al personal completo. Como un requisito para regularizar la licencia oficial policía, también le hicimos toxicológicos. Hasta ahorita, el resultado que arrojó positivo ha sido un elemento que ya se fue sujeto a una remoción. Afortunadamente, ya no libramos de esa persona, está fuera de la corporación. Y hemos estado muy al pendiente también de que se sigan celebrando los exámenes.